En un bailecito Yo vi una muchacha En un bailecito Yo vi una muchacha Yo no la había visto Pasar por mi casa Yo no la había visto Pasar por mi casa Cuando yo la veo Que la calle cruza Cuando yo la veo Que la calle cruza Yo nunca me atrevo Decir que me gusta Yo nunca me atrevo Decir que me gusta Hasta donde le dices, querido 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 En forma discreta Yo le pude hablar En forma discreta Yo le pude hablar Y a la discoteca Fuimos a bailar Y a la discoteca Fuimos a bailar Hasta donde le dices, querido 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 Hasta ahí la mano Hasta donde le dices, querido Y a la mic Hasta donde le dicen Cirilo Hasta donde le dicen Cirilo Hasta donde le dicen Cirilo Aquella muchacha no era cosa fácil Me invitó a su casa a hablar con su papi Me invitó a su casa a hablar con su papi Hasta donde le dicen Cirilo Hasta donde le dicen herido 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 Nunca me arrepiento de lo que yo hice Nunca me arrepiento de lo que yo hice Y los dos contentos vivimos felices Y los dos contentos vivimos felices Hasta donde le dicen herido Hasta donde le dicen herido Hasta donde le dicen herido Hasta donde le dicen tirilo